Hablar sobre la insuficiencia anemia por insuficiencia medular. Vamos a hablar sobre etiología, vamos a hablar sobre fisiopatología, diagnóstico, evaluación, exámenes auxiliares, diagnóstico diferencial. La noticia generalmente es con síndrome de amelodisplásico, biolictisis, tratamiento y pronóstico. Entonces, vamos a ver que la insuficiencia medular mayormente hemos podido ver que está conformado por una célula madre que va a tender a reproducirse mayormente hasta células maduras. Insuficiencia medular se define como una producción disminuida de uno o más de los linajes hematopoieticos principales. Entonces, puede estar no solamente unida a los glóbulos rojos, también las plaquetas, sino también el glucocito. Mayormente tienen a producir linfopenias. Entre la causa de la insuficiencia medular, se clasifican según su causa es adquirida o congénita. Pregunta de examen siempre que se ha preguntado. Las principales causas de la insuficiencia medular es por causa adquirida. Y un 10 a 15% mayormente son congénitas. Las causas congénitas mayormente son más frecuentes en los niños o más frecuentes en la edad pediátrica. Y entre las causas más frecuentes de insuficiencia medular, una anemia de insuficiencia medular sería la aplasia medular adquirida o hemoglobinuria paroxística nocturna. Entre las causas congénitas frecuentes en niños, la anemia de Fanconi, la tosis congénita, o una anemia de Maud Blanton. Entonces, entre las insuficiencias de causas adquiridas, la que es más frecuente, pregunte examen, chicos, ¿cuál es más frecuente de las dos? Entre la aplasia medular, entre la hemoglobinuria paroxística nocturna. Pregunta que siempre hace es la causa más frecuente en la plasia medular. La plasia medular adquirida es la causa más frecuente en todas las plasas medulares. El 75% de los casos no se sabe cuál es la causa exactamente. La causa mayormente es idiopática. Pero una hipótesis vigente es la de un mecanismo autoinmune que lleva a la activación de ciertas poblaciones linfocitarias, la cual provoca una respuesta inhibitoria de la hematopoietica. Entre las cuales identificamos, ¿cuál? Algunos medicamentos, aún antipilécticos, antibióticos. Entre los medicamentos que yo he visto que hace la plasia medular es muchos antibióticos y entre otros agentes citotóxicos también he visto que ha causado esto mayormente. Algunos virus que mayormente hemos visto como el parmovirus B19, el mismo VIH, los hepatitis hepatotóxicos, hepatitis A, B y C, entre causas antimunes, el lupus, la artritis reumatoidea. Entonces cuando usted se enfoca en un paciente que mayormente tenga un cuadro de hepatitis penia, piensa en una de las causas virales o en una de las causas antimunes. La hemoglobinuria paroxística nocturna es un trastorno adquirido en el cual las células madres de acoyéticas se hacen vulnerables al ataque de un sistema de complemento. Se han encontrado mutaciones somáticas en el gen PIGA, lo cual da lugar a una aparición de esta entidad. En esta mayormente se observan tres tipos de formas o tres formas de presentación. Uno, es típica asociada a fenómeno hemolítico. Dos, relacionada con la plasia. Tres, su clínica. En estas dos últimas, mayormente entre la razonada plaza y su clínica, se ha detectado un clon HPN que es menos del 10% al 1%. De las causas medular congénita entre las más frecuentes tenemos la anemia de Fanconi y la esqueratosis congénita. La anemia de Fanconi es la causa más frecuente en ciencia medular congénita. Congénita, pregunta examen cuál es de las congénitas más frecuente. En las congénitas es anemia de Fanconi. Es un síntoma que se caracteriza mayormente por citopenias, más promociones congénitas, congénitas en órganos, en huesos, especialmente una alteración del hueso o mayormente alteración del hueso radial. Alto riesgo de presentar cáncer, como la eucemia aguda, síndrome de la diplástico. Este síntoma mayormente va asociado a una instabilidad cromosómica causada por mutación de genes responsables de la reparación del ADN. Se ha escrito que hasta 22 genes implicados siendo el más frecuente el que afecta al FANCA. Sigue un patrón de herencia recesiva. Entre la disqueratosis congénita, la otra causa, el enfermedad producido por mutación de los genes implicados en el mantenimiento de la longitud de los telómeros o alteración de los telómeros es frecuente entre las causas cuando les pregunten cuál es la mutación produciendo por alteración o mantenimiento de los telómeros. frecuente, una hipercaratosis congénita. Infrecuente, esta pregunta. Los genes más frecuentes mutados son el DKC1 ligado al cromosoma X al TTC o el TRT. No aproximadamente el 70% de los pacientes pueden estar realizados genéticamente y presentan más excepciones clínicas que son muy variables desde la triada. Esta pregunta frecuente ¿Cuál es la triada alteración mugogutánea en hipercaratosis y disqueratosis congénita? Es la eucopáquia, displasia unguial y pigmentación cutánea reticular. A una incidencia medular, una fibrosis pulmonar o una cirrosa hepática. Es frecuente encontrar esqueratosis pacientes que presentan una fibrosis pulmonar presenten su aplasia medular y su cirrosa hepática. Y recuerden la triada clásica mugogutánea de disqueratosis congénita leucopáquia desplasia unguial y pigmentación cutánea. Esta es la clásica figura de un joven un niño que nace con alteraciones congénitas mayormente con alteración del huesos radiales y frecuentemente tener anemia y daño renal. Entre las causas que más frecuentemente hemos visto que la anemia fancone entre las causas congénitas la enfermedad del telómero también congénita tenemos la hemoglobina parocétrica nocturna y también tenemos la plasia medular mayormente entre las causas congénitas y las causas mayormente adquiridas. Estos mayormente estas enfermedades que me van a producir tantos congénitas o adquiridas a una plasia medular con evolución y el tiempo estas enfermedades pueden terminar produciendo un síndrome aerodisplásico o una leucemia aguda frecuente pregunta de examen. Esto es un resumen de todo lo que hemos conversado entre las causas y características diagnósticos tenemos entre las enfermedades anemia fancone y es que la tosia congénita es la principal causa de la congénita a plasia adquirida y hemoglobin y la plasia adquirida mayormente es la más frecuente entre todas. Tenemos que la anemia fancone entre las causas congénitas y las autodosas adquiridas es que la tosia congénita ¿cuál es la causa de anemia fancone una mutación en la ruta del FAN y el FAN y BRSA y en el es que la tosia congénita acortamiento de los telómeros pregunta examen frecuente a plasia medular destrucción de las células madres por mecanismo inmune o tóxicos hemoglobin por mutación de genes PIC entre la clínica de anemia fancone ponemos manchas de café con leche talla corta alteración del hueso radial más formaciones cardíacas renales endocrinopatías entre la tosia congénita tenemos una pigmentación cutánea displasia unguial lecopeco oral fibrosis pulmonar como he dicho hepatopatía de cirrosis alteraciones esofágicas en la plasia anulada tenemos anodino y en hemoglobin y en paracita noturna tenemos una trombosis intericia coluria diagnósticos de sospecha en el FAN es un paciente que tiene en la clínica que hemos hablado analítica y la rotura de los cromosomas del PEN y MMC y en la disqueratosis mayormente es clínico y analítico en la plasia adquirida también es analítico y entre la hiper hemoglobinuria porcina noturna es clínico y analítico y las otras son las diferentes diagnósticos de confirmación de los diferentes tipos de mutaciones que se puede encontrar en la congénita y en la plasia adquirida un estudio medular y genético negativo para otras entidades y en la ausencia de las expresiones del D55 y D55 mayormente es producido por una alteración antimune que producen acción que actúan las interlucinas que actúan sobre la célula produciendo una inhibición mayormente de las células progenitales o células cel la cual y disminuye su actividad a menos de su producción produciendo apoptosis también y muerte de sus células y mayormente las formas congénitas como los tipos que se observan que hemos hablado y entre las como yo hago un diagnóstico de esto qué es lo que trato de buscar qué es lo que debo pedir es necesario una cuidadosa evaluación clínica y estudios complementarios en mi estudio de clínica tenemos que apuntar un despistaje de aquellos pacientes si tienen con este bifrances autoimunes o colagenopatías exposición a cerdos tóxicos procesos infecciosos como hemos dicho VIH hepatitis B hepatitis C parmovirus antecedentes de trombosis antecedentes familiares que tengan hemopatías en mayormente y en las analíticas de esto pedimos un hemograma con un montón de regulositos revisión de frotis determinar la hemoglobina afectada en los niños estudios bioquímicos por ejemplo en por ejemplo en diagnósticos diferenciales también con las negras en la galoblástica o de vitamina B12 también que tienen pacitopeñas perfil de hierro determinar la nitropoietina la serología que hemos dicho hepatitis B y C hepatitis herpes virus fitomalovirus eistenbar parmovirus B85 muchas de las causas virales es muy importante despistaje de la de lo que hemos dicho colagenopatías determinar la terminación de 55 y 59 y mayormente tenemos que hacer una biopsia médula ósea aspirado de biopsia médula ósea con estudios de morfología y histometría de flujo en la exploración física vamos a encontrar alteraciones constitucionales anomalías estructurales evaluación de la piel mucosa despistaje de procesos infeccios e infiltrativos muchos estudios específicos que vamos a poder la mayormente las partes genéticas que vamos a poder observar para descartar las diferentes causas genéticas entonces en la anamnesis cuando está frente a un paciente es frecuente hacer una buena historia clínica preguntar a los pacientes ver lo que nos dice por ejemplo la mayoría de los casos son idiopáticos es frecuente encontrar que no hay causa antecedentes personales si anemia por causa no identificada si se ictericia si tenemos hemoglobin urias trombosis antecedentes de ictericia de hepatosis plenomegaria alteraciones en el perfil hepático que sugieren una plaza por pos hepatitis antecedentes de exposición previa a tóxicos ejemplos trabajadores con benzeno con pinturas insecticidas consumo de medicamentos antecedentes familiar cerca que tenga patología hematológica previa o enfermedad y depresión temprana que apoya una etología congénita si los pacientes son agudos los síntomas pueden ser más comunes relacionados con anemia por ejemplo como el paciente con anemia cansancio palpitaciones dificultad fatiga muscular dolor precordial hipotensión mareos drogocitopenia contra nuestros pacientes púrpura petequial hematomas hemorragias de mucosas epistaxis gingivorragias hemorragias digestivas sangrados sangrados menstruales excesivos o prolongados también es frecuente ver en los pacientes fiebre en infecciones por ejemplo crónicas o infecciones típicas bacterianas de piel o mucosas pero frecuentemente en formas graves como sexis demonía o infecciones de tracto urinario es frecuente ver en estos pacientes buscan entre todas las causas tenemos una pacitopeña buscan entre las causas en la plaza en una en la plaza de los timones entonces se debe recoger por ejemplo cuando hablamos de nuestro paciente el peso de nuestro paciente la talla los signos vitales observación física detallada en la mucocutánea la palidez la equimosis las petequias las epistaxis las ingiobragias no suele detrás de la neopatía ni de patroepenomegalia salvo en algunas infecciones o trastornos asociados mayormente en adolescente adulto o joven con baja talla que tiene trastorno de pigmentación con una anomalía esquelética vamos a pensar en el md fanconi lo vuelvo a repetir en adultos jóvenes o adolescentes con baja talla con trastornos de pigmentación y anomalías esqueléticas siempre es frecuente pensar en el md fanconi pregunta examen hasta 30% no presenta malformaciones frecuente en otros pacientes y la triadistrofium la triadistrofium guial pigmentación reticular y lecopenioral son características de disqueratosis pregunta por segunda vez lo vuelvo a decir y anomalías convencionales frecuentes los exámenes de laboratorio que vamos a pedir los estudios de plaquetopeña de pacitopeña todos los signos dermatológicos que vamos a poder para llegar a los diferentes tipos de diagnósticos también estudios de medula ósea que es necesario para realizar un espirado de bióxia de medula ósea para evaluar las células la existencia de fibrosis o infiltración anormales para un buen estudio lógico en cilindro de bióxia de medula ósea mantener por lo menos dos centímetros de longitud aspirado de medula para ver la hidropoides está muy reducida o está ausente así como la megartopoides precursores miloides linfoides también se le pide a estos pacientes una bióxia medular para ver que presenta una hiposilidad con una soledad menos de 25% pregunto frecuente examen cuánto es hiposilidad en bióxia de medula menos de 25% con espacios grados prominentes grasos no se debe encontrar aumento de la reticulina ni elementos displásticos y excesos de blastos para llegar este diagnóstico los estudios genéticos que mayormente se pueden en las enfermedades genéticas lo diferente es genéticos pero es pregunta de examen es decirle una plasianemia por plasian medular o una pancitopenia por la plasian medular cuáles serían cuáles serían los los diagnósticos diferenciales el síndrome melodisplásico hipocelular la leucemia aguda y anemia megaloblástica recuerden pregunta examen diagnósticos diferenciales principales en plasian medular el síndrome melodisplásico hipocelular la leucemia aguda y la anemia megaloblástica y entre diagnósticos diferenciales también encontramos aparte la leucemia que hemos hablado el déficit de vitamina B12 es el síndrome megaloblástica el síndrome melodisplásico también la leucemia linfocitosis megafocítica o mielomas o mielofibrosis ¿qué es una mieloptisis? frecuente pregunta en diagnósticos diferenciales en estos pacientes si vemos que que otras causas puede ser una mieloptisis ¿qué es una mieloptisis? una infiltración de la médula ósea por células no hematopoieticas o sea se produce una mayor frecuencia de células tumorales o sea una infiltración como una metastas una infiltración en la en la médula ósea por células de otros otros tipos que provienen de otro cáncer epitelial como cáncer de mama cáncer de pulmón de próstata y neoblastomas vuelvo a repetir mieloptisis frecuentemente son células tumorales generales que provienen ¿de dónde? de células epiteliales de mama de pulmón de próstata otras causas son neoplasias hematológicas e infecciones del depósito de lípidos dentro de las células como las enfermedades de Gaucher vuelvo a repetir y el depósito de lípidos dentro de las células de médula ósea sería la enfermedad de Gaucher entonces el tratamiento es recomendable hacer un enfoque multidisciplinario cuando tenemos dos pacientes para este y depende de la severidad vemos que los criterios diagnósticos de plaza nodular es aplasia no severa severa y muy severa y tenemos diferentes parámetros que hemos visto en nuestros pacientes y según los vamos categorizando según la severidad entonces ¿cuál sería el objetivo? mejorar las citopenias ofreciendo una mejor calidad de vida y expectativa de supervivencia el otro objetivo es las opciones de tratamiento el objetivo deseado es que se debe analizar individualmente en cada paciente y cada paciente se le estudia individualmente y cada cual según sus estados de gravedades o según por su edad se debe dar diferentes tipos de tratamiento inicio de tratamiento a todos los pacientes con plaza nodular grave y muy grave dice aquí iniciamos todos los pacientes con plaza nodular grave y muy grave pacientes con plaza nodular moderada o citopenias graves al menos una de las líneas se inicia el tratamiento pregunta examen aquí yo inicio el tratamiento a todos los pacientes con plaza nodular grave o muy grave o aquella que tiene plaza nodular moderada y citopenias graves que al menos graves en una de las células al iniciar el tratamiento y cuáles son las acciones terapéuticas que yo le ofrezco a estas personas con plaza nodular son la trasplante de células progenitoras hematopiéticas donantes relacionados o tratamiento inmunosupresor entre las trasplantes de células hematopiéticas progenitoras hematopiéticas de donantes relacionados el tratamiento en primera línea son pacientes pediátricos o adultos más de 50 años a pedidos pacientes que tienen ausencia de conmovilidades significativas el paciente que tenga presente un donante familiar iso idéntico mayormente a los hermanos se ha observado mucho en los hermanos que tengan esta iso identidad y que sea el frecuente del donador pero también hay otro tipo de tratamiento que se ofrece que es el tratamiento inmunosupresor en un paciente inmunosupresor se le damos a aquellos pacientes que no tienen indicación para un trasplante de células cronogenitoras hematopiéticas aquellos que están relacionados con la glumina antimitósica mayormente no cuenta con donantes y se le da la glumina antimitósica de caballo o de conejo la cual produce una intensa depresión de las células de células T en sangre en el vaso en los ángulos y con lisis mediada del complemento se da clitosporina en estos pacientes que inhibe el potente inhibidor potente de los linfocitos T con emisión de la calcineuria y otro de dentro sería la metilpernisolona lo que tenemos que vivir la acción que hemos hablado la acción de las interleucinas que produce la depresión este tratamiento en un supuesto inhibe esa acción de la inusión de las interleucinas y mayormente sus sustancias que producen depresión a nivel medular entonces en este cuadro de acá vamos a ver que vamos a dividirlos en dos aquellos pacientes que tienen menos de 50 años el primer la primera la primera acción que le vamos a dar de tratamiento es la la lo que tenemos que darle vendría a ser vendría a ser los trasplantes de células de células hematopoyéticas mayormente pero si no tenemos unas células mayormente no tienen los criterios o no tiene un donante la segunda opción sería el tratamiento autoinmune es diferente en los pacientes de mayor de 50 años la primera línea es el tratamiento autoinmune y luego sería mayormente el trasplante entonces si yo estoy a este paciente si yo estoy a una respuesta a tratamiento en los inmunosupresores si lo inmunosupresores a estos pacientes yo espero observar en un promedio de 120 días la respuesta los resultados a este tratamiento la respuesta pues una respuesta completa una respuesta parcial o no respondió adecuadamente y mayormente cuando los pacientes hacen una respuesta completa ¿qué mido? la independencia transfusional o estos parámetros que hemos observado una hemoglobina mayor de 11 una plaqueta mayor de 100.000 y neutrófilos por encima de mayor de 1.5 por este mayormente más de 1.5 entonces si yo encuentro una respuesta completa es que tengo una respuesta transfusional adecuada y obtengo los parámetros que hemos hablado pero cuando es parcial yo tengo una independencia transfusional pero no llego a tener los parámetros en las células en las células sanguíneas y en no responder no hago una independencia transfusional y tampoco llego entonces que si no ha habido una buena respuesta al inmunosupresor y en este caso en estos pacientes ¿qué se debe hacer? ¿qué se debe ver si no hay una buena respuesta de donador o el inmunosupresor? creo que también debemos darle un tratamiento de soporte que son derivados sobre todo de las plaquetas que puede ser necesario en busca de donantes compatibles y es evitar el uso prolongado de esto porque que no hay una buena